Música 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 Tengo un impulso de agresión Entonces, sencillamente quedaron atrapados en la extractora planetaria. Y que sea. Está muy bien hecha esta parte, muy bien hecha. No me digas que me está mandando para otro lado primero. Y es el que no era. Ese es lo bueno de este, me gusta porque la guía es una guía que te lleva hacia donde tienes que moverte. Si hay que ir para el otro lado hay que ir. La verdad es que no me acuerdo mucho que más hay que hacer aquí. Primero vamos a ir entonces al túnel del mono rayo. No. 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 es un árbol electromagnético que ralentiza el movimiento aquí tenemos posibilidad de guardar cada rato aquí es igual, aquí si llego a morir se pierde siempre bueno continuamos la configuración por si necesitan saber que yo tengo esto todo en alto todo absolutamente en alto todo sin sin nada agregado no 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 que lo voy a quitar ajá sistemas de reparación activados sistema de carga reinicializados en el modo radio dañado fallo del cargador automático contacte con un técnico de reparación necesitamos reemplazar disparamos y ya se ya que me sale aquí con la parte otra vez no 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 el juego no es así tan fácil lo que pasa es que estoy jugando una versión verdad una nueva partida plus entonces tengo todo al máximo y entre esas cosas que tengo al máximo es el estabilizador que cuando llega al máximo no puede hacer daño por seguro pinza izquierda del cargador acoplada aquel no lo pudimos acoplar a recargar a recargar pinza izquierda del cargador acoplada no sustituyendo vagón averiado espere no 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 ni no sí no 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 ¡Excelente! Bueno, ya que me vieron el error... Como vieron el error, pues... Voy a seguir guardando así, de esa manera tan complicada, y no sabemos que en este momento pueda presentarse otro error como es. Creo que no hay más nada para acá. No. Vamos a lo que no compete. No. 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 Y realmente no me gusta cómo se ve. Escala dinámica, automático, claro, sí, para mayor calidad, personal, ultra, 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 ok, medio puede ser, vamos a seguir, no, perdón, por acá, esperamos que no me dé más la falla, que el Fidelity haga la diferencia ahí. A ver, ahora sí no salió el muy maldito. ¡Uy! Salió por otro lado. Desgraciado. ¿Dónde? 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 Ahí ya viene. ¿Por dónde viene? Bueno, esta vez me ha ido peor. Aquí sí es muy buena idea. No voy a ir al ras de vidas. De hecho, me he confiado. Oja, yo me había metido para acá, pero sí es que es mejor explorar así ahorita. Es mejor vaciar todo lo que tengas que vaciar de acá, antes de apagar las luces. Porque al apagarlas, de verdad que... se hace horrible. Sí, creo que no veo más nada. No sé, aunque no es más coldras. Hombre de Dios, que ese error sí va a saltar. No salió la otra vez. ¡Eno! ¡Ey! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡ moyens! ...pues la mosca es realizada... ...todos... ...el registro textual que ya lo vimos anteriormente... ...antes de la falla Vamos con el detallazo aquí Creo que ya aquí no hay más nada Ok, ahí por lo menos te vi que viene Ahí otro más Córtale esa mierda maldito Ah, verdad que este es el resistente Sí, creo que en esta oportunidad Este, volverla a pasar creo que... En modo plus creo que causa que... Que aumente un poquito más la dificultad Por lo menos ya aquí agarré la pirámide de la falla esa que hubo ya quedó registrada por lo menos Ajá Por supuesto, traje full Sin embargo Aunque la pasé Este... Vamos a usar aquí el mouse No, no me deja... Bueno, aunque la pasé... Este... Completamente, verdad, en aquella oportunidad Si se dan cuenta hay mejoras que no están desbloqueadas Entonces, bueno, en esta parte trataré de ubicar esas mejoras Ah, fíjate Cierra triturador que es una de las que más me gusta Lanza llamas No, la semecita full Cañón lineal Le falta Rayo de impacto Le falta Y cañón de energía Que es otro de los que me encanta El rifle de impulso no tiene ninguna mejora Pero es que el rifle de impulso Y todavía sí le falta Completar totalmente Este... Es con el que tú haces la trampa Y como lo veo poco efectivo De verdad que... ¿Qué es lo que suena así? ¿Se quito el frópeo? Ok Vámonos pa' ¿Dónde? 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 Para irme hacia la puerta Por aquí Por ahí hay otro más Yo no sé por dónde viene Eso no me da Ay, Dios Si sigo así No me voy a aguantar En algún momento me van a matar Iba que reiniciar otra vez la partida Ja, 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 ja Desgraciado Ay, Dios mío Deliciamente ¿Qué es lo que suena así? 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 Gracias.